En este cuarto vídeo vamos a ver cómo quitar el sonido, el bip ese que suena al pulsar las teclas. Damos contacto, pulsamos settings, en audio enter y bajamos hasta la opción del bip. La última, damos enter y back. Y ahora al pulsar las teclas ya nos suena el bip.